¡Vámonos! 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 La canción la llora va. La solada va a reevolucar, pero ella no es una llora. Es el de Bacalete. ¿Y cómo lo va? Yo no sé. ¿Cuál es el de mío? ¿Y si es va a usted? ¿Y cómo lo va? Yo no sé. ¿Cuál es el de mío? ¿Y si es va a usted? ¿Y cómo lo hace? Yo no sé, ¿cuál es el negocio? ¿Se va a hacer? Si me levanta cada doce, a correr la cortina y después con mi hija, sigue su bebé, bebé. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé, ¿cuál es el negocio? Se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer. Se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer. Se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer. Se va a hacer, 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 se va a hacer. Que bien vive esta señora, sin trabajar te mantiene, y te voy a enamorar, como lo hace, ya va a hacer, guarde el negocio, sea contento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.